Los Niches Nada más cierto que tú, nada Ni siquiera el agua que bebo Para calmar mi ser Ni el aire que respiro Ni la noche ni el día Nada más cierto que tú Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Nada sería de mí Si llegas a olvidarme Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte ¿Por qué morir en soledad Si deja de amarme? ¡Eh! Nada me llena más Que tu presencia Que las horas que paso junto a mí Que tu entrega Ni los sueños en el alma Ni en la hora ni en mañana Nada me llena más Y por eso Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Porque en mí todo está compuesto Por tus partes Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte ¿Por qué morir en soledad Una vez y otra vez? Una vez y otra vez Si tú me dejas de amar mujer Que nunca me falte tu amor Ay por favor No, no, no Que nunca me falte Mi vida Es un marco a la deriva Si no te vengo a mi lado Que nunca me falte tu amor No me dejes no fragar Que nunca me falte Sin ti La vida no tiene sentido Y es que el sol no brilla Si no estás Que nunca me falte tu amor Tú eres mi razón de ser Que nunca me falte No me dejes Que la soledad Es cruel Y parte el alma Que nunca me falte tu amor Ni las destas así quedan Que nunca me falte Que nunca, que nunca, que nunca Me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Me quiero Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte Quiero gritar Y que lo sepa Quien lo sepa Que eres la llama Que siempre me odia Que nunca me falte tu amor Solo eres tú Que nunca me falte Eres el aire que respiro La fuente que me da vida El amor hecho a mi me diga Nunca me falte tu amor Y por favor Nunca me falte Si te vas a ir No me digas adiós Porque moriría Del dolor El corazón Que nunca me falte tu amor Que nunca me falte tu amor Lo que te vas a ir Que nunca me falte tu amor Te vas a ir